Bienvenidos, queridos amigos, a su espacio de reflexión, análisis y discusiones. ¡Qué rico show! Hoy tomamos como fondo la figura egaregia de un señor, un rebelde interesante, que supo sobrevivir a las purgas stalinianas y además al totalitarismo de los hermanos de la Warner Brothers, porque le robaron un poco de cinta, me refiero a Sergai Heinz Stein, verdadero maestro del cine, guionista de acero, constructor de ni sé cuántas imágenes que aún hoy en día son un cliché, Iván el Terrible, la Corazado Potenkin, Huelga, Octubre, Alejandro Nevki, de la rebelión de los boyardos, de la segunda parte de Iván el Terrible, que por cierto me aclaró Angélica, que Alvaray, que el nombre de Iván en realidad es Juan, J-U-A-N, pero que escrito en cirílico es una I y una B. ¡Qué divertido y qué interesante! Fíjense las cosas que uno aprende. Búsquense las películas porque son muy buenas realmente y todavía, a pesar de que te lavan los ojos así, todavía uno consigue muchos de esos clichés en el cine, incluso en el señor monstruo de la actuación del cine norteamericano Marlon Brando. Bueno, pequeño recordatorio a un gran cineasta que tuvo que negociar, no fue que le fue fácil la vida ahí con Stalin. Me recuerden que están hablando de un paranoico que mató millones y millones de personas porque es que lo queríamos matar. Dele para adelante, compañeros, qué problemas tenemos en Venezuela. Resulta que en la Unión Europea agarraron y sancionaron a un poco a cinco, a seis tipos del gobierno nacional. Bueno, el espanto del furrial dice que es una agresión a la patria, parece que está un poquito engreído, tiene que bajarse un poquito, subirle la humildad. El muchachito este sin voz, dice que, ¿cómo se llama el canciller de este país? Arriaza. Arriaza. Dice que son ilegales y groseras. No, mío, te lo dijeron educadito. Lo que pasa es que vas a tener que ahora hacerte cliente de Nigeria en el cliente, porque tú por Europa no pasas más. Donde aterrice van a tener que rendir cuenta lo mismo que los chicos que les encanta ir a Euro Disney y a Disney Islandia, porque por allá también les poncharon la entrada. Son sanciones a funcionarios que han sido cómplices de violaciones severas de los derechos humanos, robo y estupro contra la nación y han promovido el hambre y la miseria que acosa y asola a la población venezolana. Yo como venezolano no me siento sancionado. Ahí no están negando crédito para que nos den comida. Ahí no están negando crédito para apoyo científico o apoyo humanista o lo que fuera, de medicamentos. Ahí están diciendo de unos tipos que tienen en cuenta 5 mil millones de dólares en un pueblito este tamaño, que no caben los ceros, de esa cuenta llamada Andorra, que es Estado, Principado, País, Alcabala y todo junto porque es chiquitico. Ahí está prohibido, tira piedra porque hay que tirarla con pasaporte y pues se sale del país. Es un país más alto. Ahí guardan los reales. Ellos ven y ponte tú que Andorra no tiene convenio de extradición con nadie. ¿Cómo van a llegar en helicóptero? Porque Andorra está rodeado ahí de Francia y de España. ¿Por dónde van a pasar? ¿Por dónde van a pasar? Tienen que pasar por las Alcabala europeas y ahora lo pueden sacar. No pueden llevar la libreta para que saquen los reales de la pensión del seguro, estos sacrificados víctimas de la agresión europea, colonial y racista. Es que son realmente del lenguado y no tienen vergüenza. Pásame, por favor, sácame esos señores de mi vista. En la, hablando por allá de Ginebra, la organización de Fede Cámara denunció ante la Organización Internacional del Trabajo, donde generalmente quien lleva las denuncias son los sindicalistas que el gobierno nacional está violando todos los acuerdos tripartistas para el aumento del salario, para la generación de trabajo digno, de trabajo de calidad y para el feliz desenvolvimiento de la gestión productiva. Todos esos son acuerdos de una organización que nació en 1919 y que desde el primer día Venezuela es signatario. Pues no han querido recibir a la delegación de la OIT y Fede Cámara los denunció allá porque la OIT junto con la FIFA son más poderosos que la ONU. Denle para adelante, compañeros. El señor Andrés Velázquez anunció que la mesa de la Unidad Democrática, Voluntad Popular, el Movimiento Progresista de Venezuela y Proyecto Venezuela y además van a presentar la tarjeta de la mesa de la unidad en los comicios electorales. Ninguno de ellos está validado y se van a tratar de validar este fin de semana la tarjeta de la Unidad Democrática, que fue la tarjeta más exitosa. Ahí hay un debate muy importante porque la oposición de la oposición destrozó a la MUD como imagen, el chavismo destrozó a la MUD como imagen, el sectarismo en la MUD también lo destrozó, la improvisación y la aceptación de líneas radicaloides sin destino que dejaron agotado al movimiento de calle para luego decirle que no hay más movimiento de calle, Maduro no sale ya, sino que va a elecciones, pero después no vaya a elecciones porque las municipales son más hunches y las de verdad son las presidenciales, pero que en las presidenciales no se van a validar porque no les da la gana de participar y entonces como todos sus candidatos tan inhabilitados van a buscar un outsider, que yo sigo diciendo debe surgir del consenso. Entonces nosotros no tenemos fuerza ni plata ni el momento está como paratándonos el dúo de primaria, como promueven el secretario general de Acción Democrática y el ex secretario general de Acción Democrática, el primero Ramos Ayú y el segundo Claudio Fermín. Yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos por hacer de la unidad la consigna principal y salir con esa fortaleza a derrotar a un gobierno que tiene algo a su favor. Pónganme en favor y me pongan la siguiente, ¿cuál es? Ah, ajá. Hoy el líder de Avanzada Progresista Hispanísima en este canal, Eduardo Sintey, dice que no se puede hacer una primaria que por el lado chiquito del país costarían 20 millones de dólares. Ya nos pasó antes que se pagaba 8 millones, 8 mil dólares por cada inscripción, eso no se puede decir. Uh, pero todo el mundo lo sabe. Ese dinero, según algunos faltó plata y según otros faltó rendir las cuentas y nunca se entendió cuál fue el destino de la primaria para las gobernaciones. Pero yo no me refiero, ni voy a hacer acusaciones de ningún tipo porque no tengo ni pruebas ni quiero generar insinuaciones. Pero lo que sí yo vi fueron las campañas destructivas dirigidas a destrozar la imagen de Belín Trejo de Rosales, de Rosales mismo, de Henry Falcón, de Ismael García, porque tenían que ganar los candidatos de tal o cual partido. Aquí lo vimos en las municipales, todavía nosotros ahorita nos reunimos con unos vecinos que tienen un problema en Caurimar y les estamos dando apoyo porque hubo una invasión y los que ganaron no quieren prestarle atención. Bueno, somos la oposición de Baruta, pues. Y todavía la gente dice, ah, pero tú no te retiraste. Le dicen a Kiko, pues tú ni que eras comunista. Es decir, nosotros sabemos mucho a destrozar. Yo no quiero, lo he dicho como ocho veces en este programa, una primaria destinada a destrozar para que a la semana siguiente tengamos que votar es de los peores errores que podemos cometer. En este momento de conternación, en este momento tan difícil que estamos viviendo, donde la gente no quiere votar ni quiere que votemos, donde la vía armada no vale y apoyan y aplauden al sacrificio valiente de Oscar Pérez, donde todas las opciones son psiquitrilladas por una minoría anarquizada y enloquecida, que no quiere ir a hablar del tema político, salvo para despreciarlo, tenemos que buscar un candidato que no sube el ánimo, candidato que aparezca en las encuestas, candidato que garantice la gobernabilidad para después de ganar, candidato que le motive a la gente que se cataloga de chavista no madurista de participar o al menos de abstenerse de votar por la tolda roja. Ah, es una ecuación política interesante y complicada. Por eso ponernos con una primaria y destrozarnos la barriga y después decir, ah, jaja, mira como dañeas Henry Falcón en Lara, para no aportar ni un voto contra la Contralmiranta, no es la cosa que yo deseo para las elecciones nacionales. Yo sigo creyendo que la madurez se va a imponer y que el consenso se va a abrir paso en este país. Hola, hola. El balante, compañero. Del bando del chavismo no hayan que hacer porque todo está desordenado, tan dividido, se enfrentan, se le cortan el pelo, se le cerruchan el pulso a Diosdado y me consigo este dato de lo más simpático. Cuarenta constituyentistas han abandonado la Asamblea Nacional Constituyente de su fundación porque ese es un instrumento de micrófono, espurio y ilegal, que lo único que hace es poner un pantallero allá para hacer así. Yo propongo que la señora fulana de tal hable aquí, yo propongo que el presidente del informe acá, pero que nadie lo cree, nadie va y lo que hacen es dormir. Y vean lo vacía que son las sesiones. Lo que pasa es que como son 500 y pico, siempre parece que hay cuoros. La gente no va y a ellos sí les pagan el salario. A los diputados legales de la Asamblea Nacional no se los pagan y están yendo con sacrificio. Vean que les decía que hay pleito entre ellos. Bueno, miren, nada más y nada menos quién le dispara en los tobillos al señor Nicolás Maduro. Todos vimos a Oscar Pérez pidiendo entregase. Cuando uno asesina a un soldado que se entrega, eso lo dijo Rafael Ramírez, el presidente de PDVSA. Cuando un señor, un espurio perverso y asesino, mata a un soldado que se entrega, es un criminal de guerra. Y eso tiene sentencia eterna. No se olvida ni se perdona. Se lo está diciendo Rafael Ramírez. A Ricardito Ríos, que total, todos lo hacen por amor a Maduro, para que no le hallanen el programa. Dele ahí, compañero. A los que han... ¿Quién coincide Rafael Ramírez? Con la comisión de la Asamblea Nacional que preside Delsa Solórzano. Delsa, por cierto, ha jugado un papel bien importante y ni los mezquinos del tuit se han atrevido a criticarla. Pues, ¿qué descubren? A justiciamiento, tortura, amenaza y encubrimiento rodean la masacre del Junquito, según la Asamblea Nacional. ¿Quién está llevando a cabo las investigaciones? Por quienes votamos para que las llevaran a cabo. Felicitaciones a Delsa. Ojalá a Delsa, en lo que están haciendo primaria, voy a proponer a Delsa para que les gane a toditos. Yo no me creo en primaria, pero si van a seguir con eso, mejores Delsa que cualquiera de ustedes. Dele ahí, compañero. Porque yo admiro mucho a la mujer venezolana y en particular a esta santa de mi iconografía favorita, Deina Castellano, hace que Venezuela califique a la etapa final junto a Brasil. Porque eso sí que es una heroína venezolana. Yo a esa muchacha la admiro hasta cansarme y le tengo envidia a los padres y a los abuelos porque a mí me hubiera encantado que hubiera salido una muchacha así. Qué bueno y qué alegría para los venezolanos que tengamos esa maravilla de niña trayéndonos la alegría que necesitamos, el reposo y el poquito de buenas noticias que tratamos de meter en estos programas. Hasta mañana, queridos amigos.